Pongo que se queda dormido en plena cita Con su novia, ella lo exhibe en redes sociales Ni siquiera se terminó el trago Y es el siguiente video Acabo de venir a un bar y literalmente De un trago que estaba tomando Por la persona con la que estoy Y está así Y está Miren, miren El sujeto parece que está muerto Parece que no tiene vida Pero no sé, como que tiene una sonrisa No me termino de creer el video Pero tú que opinas Recuerda seguirnos para más videos virales de internet